Y bueno, está aquí, ahora sí la tenemos en vivo, a Yolanda Ozuna, que es aspirante a coordinar la 4T, la defensa, la 4T aquí en Tabasco, y bueno, finalmente el día de ayer se reunieron, ¿no? Es uno de los cinco aspirantes, y bueno, le agradezco que esté aquí. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, Nacho, muchas gracias, igualmente un gusto saludarte y estar aquí también, bueno, pues con todo el auditorio del Ganso Informativo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Yolanda, pues ayer fue un día importante para el tema de las aspiraciones, tus aspiraciones en general de los que están esperando las nuevas gubernaturas. Primero, la reunión que se dio, ¿no? Allá en la Ciudad de México, con Claudio Echemón, Mario Delgado. ¿Qué hubo en esa reunión? A ver, cuéntanos un poco el chisme, ¿qué es lo que, cuál fue lo que le dijo Claudio Echemón y Mario? ¿Qué se dio? Bueno, fue una reunión muy interesante. Estuvimos, bueno, por supuesto por Tabasco, los cinco participantes que buscamos, ¿no? La coordinación estatal de los comités de la Cuarta Transformación y también por la otra parte los ocho estados restantes, ¿no? Los ocho estados y la Ciudad de México. Muy interesante respecto a la información que nos dieron en las encuestas, particularmente ese fue la agenda, el motivo, informarnos la aplicación de las encuestas durante este periodo, que el 30 de octubre serán ya, pues, la fecha para dar la información ya de la coordinadora o coordinador estatal en cada una de las entidades. Y, bueno, pues, también explicación técnica sobre los procesos de la encuesta, que, bueno, mucho ya sabemos de... Va a ser por vivienda, ¿no? Sí, va a ser por... Y va a ser dos espejos, ¿no? Exacto. Van a ser al final, pues, tres. Va a ser la de Morena y luego los dos espejos. Y va a ser en fecha, que eso sí, no nos dijeron. Calculamos que será en la próxima semana, pero no hay una fecha específica. Ellos no nos las dieron. Pueden ser en cualquier momento y a partir de ahora también, ¿no? Pero, bueno, lo interesante ahí fue, yo creo que el tema de la unidad, que me parece que es muy importante, volver a establecer estos principios de la convocatoria, volver a refrendar el término de la convocatoria cuando firmamos y nos inscribimos en este proceso, y allí volvimos a refrendar este compromiso de la unidad, del respeto al proceso de los resultados que se den en las encuestas. Y esto es muy importante, Nacho, porque creo que más allá de que lo digamos, de que lo estemos estableciendo o diciendo, de mi parte, yo siempre lo he manifestado, ¿no? Desde que me registré, para mí ha sido una variable importante que es la unidad y el respeto, ¿no? Y que en esta, que así está en la convocatoria los elementos de el respeto a todos, ¿no? De que eso es bien importante, ahí se quedó en el registro y en el compromiso de aceptar los resultados también de las encuestas. Porque además, bueno, pues estamos nosotros firmando un compromiso y estamos firmando también unas bases. También, bueno, creo que fue muy importante el mensaje que dio la doctora Claudia Sheinbaum a todos en el tema de la unidad, de la movilización, de la organización, de la suma. Son elementos dentro de este movimiento, el movimiento democrático, el movimiento morena, que tener toda esta parte, ¿no? Dentro de lo que es el espíritu de los principios del movimiento, seguir fortaleciéndolos y consolidándonos, ¿no? Y después de la noche, Yolanda, se dio esta reunión de la Comisión Unidas, ¿no? De paridad de género y otra más en el INE. Y se aprobó el proyecto este de que van a haber cinco candidatas a gobernador y cuatro candidatos varones en todos los partidos, ¿no? Beneficiando de otra manera a las mujeres, ¿no? Porque el líder original de Morena era que van a ser cuatro mujeres, entonces van a ser cinco. ¿Cómo ves que esto finalmente el tema de la paridad ha venido cambiando? Ah, y también ha aprobado algo nuevo que no habían aprobado, la paridad sustantiva, ¿no? Exacto. Este nuevo concepto en donde dicen, ok, o sea, no solo vas a meter a la mitad de mujeres a candidaturas, sino que esas candidaturas sean muy competitivas, que tengan una muy alta probabilidad de ganar. Y las candidaturas perdedoras, vamos a llamarlas así, vas a meter a los hombres. Entonces, esto está en este acuerdo aprobado en comisiones y que seguramente va a ser aprobado en el Pleno porque, pues, lo aprobaron ayer seis consejeros y, pues, son once en el Pleno, pues, con que se aprueben los mismos, va a ser aprobado. ¿Qué opinas de esto que finalmente, pues, no solo a ti, sino a todas las aspirantes mujeres va a beneficiar? Bueno, yo creo que es un paso muy importante. Y, bueno, también un día, como hoy, y lo traemos a colación, ¿no?, que se cumple 70 años en nuestro país, que fue la reforma constitucional para que las mujeres pudieran votar y también ser votadas. Y eso es muy importante en estos procesos que se van avanzando en la participación de las mujeres en la vida política, ¿no? Tabasco, inclusive, yo lo comentaba cuando me inscribí y di un mensaje que Tabasco somos un estado con una vocación liberal. Aquí también, desde el 1925, antes que en cualquier otra parte del país, aquí se le dio la posibilidad a las mujeres de poder votar, de votar por algún candidato. No a ser votadas, a votar. Pero fíjate cuántos años, estamos casi ya a 98 años de que en Tabasco se tuvo esa oportunidad por parte de las mujeres para votar. Y hoy 70 años en que se da esta reforma constitucional para votar y ser votadas. Así que estos procesos que el INE está planteando, me parece que es un avance a esta participación democrática en igualdad de condiciones ahora sí para mujeres y hombres y que se tengan que hacer estas acciones afirmativas. Pues esto implica, por todo este rezago que se ha dado en la historia política, no solamente del país, sino a nivel mundial y que poco a poco estos buros y estas barreras se van venciendo. Me parece un gran avance y un avance que también digo que, lo he comentado, más allá de la cuota de género, tiene que ser esta parte de las capacidades, porque las mujeres podemos gobernar con las capacidades y las fortalezas, y creo que hay muchos ejemplos de ello, y eso también es muy importante. Entonces, el que vaya aparejado estos avances y estas políticas actualmente que está dando el INE, que a tu pregunta de lo de ayer, bueno, me parece muy importante, porque finalmente a lo mejor si el criterio era que fueran las mujeres en el caso de las participaciones y que fueran a estados donde podían perder, pues no me parece tampoco equitativo que se mandara a mujeres en general, y hablo en general, porque esto de muchos años atrás decían, bueno, pues hay que cumplir, bueno, ahí se pone a una mujer, aunque no vaya muy competitiva. Creo que esto es poner en igualdad de condiciones la participación política de las mujeres con una gran vocación democrática, y bueno, pues vamos avanzando en ese proceso. Este, fíjate que estuvo Claude Schenbaum aquí en Tabasco, y vimos algunos momentos, porque, bueno, no estuvo Adán Augusto, eso fue el fin de semana, aunque sí estuvo ayer en la reunión, pero en el fin de semana, y vimos aquí como que de repente, este, un grupo lo que estaba buchando, aquí también se dice mucho en Tabasco, no, pues ya está pelas Adán Augusto, el adancismo, ya valió, ya, ya finalmente perdió contra Claude Schenbaum, este, a pesar de que, bueno, fue nombrado coordinador político, y ahí lo vimos allá, tú lo viste, está allá seguramente. Este, ¿cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, en particular Adán Augusto? Quiero saber tu opinión como aspirante a la gubernatura de Tabasco. ¿Cuál debe ser el rol de Adán? ¿Cómo lo ves a él? O sea, ¿lo ves integrado? ¿Lo ves como en el gabinete, como coordinador parlamentario? ¿O crees que sí va a estar cepillado? Bueno, yo creo que aquí, por supuesto, ayer lo saludé, efectivamente, tuvimos la oportunidad de saludarlo, me dio mucho gusto saludar a Adán Augusto López Hernández, sin duda, creo que más allá de que, bueno, estuvo ayer en la reunión, y la doctora Schenbaum lo confirma como el coordinador político, dentro de todo su proceso que está llevando ella como coordinadora nacional. Me parece que aquí, en política, nadie está, este, ni fuera totalmente, nadie ha perdido totalmente, y yo creo que eso es muy importante. ¿Qué va a hacer? Pues, bueno, él... ¿Él va a coordinar estos trabajos? ¿O por qué estaba ahí? Bueno, así fue presentado exactamente, que lo va a apoyar en este proceso de la coordinación política, en lo que implica, este... ¿Qué significa eso, coordinación política? Pues, eso, ¿qué significa? Pues, la participación en los enlaces y en los grupos de trabajo, bueno, y en la capacidad organizativa también, que me parece que es muy importante, y él trae allí, pues, una experiencia, pero yo creo que en su momento, bueno, pues, este... No había Monreal ahí, por ejemplo, ¿no? No, no estuvo, él no... Efectivamente, no, no estuvo. Me parece que ahí lo que se iban a plantear, bueno, en todo este proceso de lo que se va a hacer el ejercicio, ¿no?, de las encuestas, esta coordinación política no intervino, nada más fue presentado como tal, pero creo que eso, bueno, pues, manifiesta, ante todo, la unidad, finalmente, ¿no?, de lo que tiene que ser en estos procesos, este, una vez pasado, ¿no?, el proceso de la... proceso nacional, yo creo que, pues, este... es esta congruencia en el decir y en el hacer, y pues, ahí está, ¿no? Bueno, ¿tú qué aspiras a ser coordinadora, eventualmente candidata, y, bueno, y miente gobernadora, porque honestamente no veo cómo rayos aquí el Frente a Blue por México ganaría la elección? Bueno, te tocaría, si sigues en esta ruta y se te dan bien el tema de los astros, pues, suceder algo que no dan a gusto. Ah, bueno, aunque sea antes de Carlos Merino, pero, bueno, ese como aquel que inició. Y, de una otra manera, sigue siendo él, pues, un acto relevante. ¿Cómo sería, finalmente, este... esta sucesión? Tú, bueno, ¿tú cómo evaluarías el gobierno de Adán? Fíjate que yo creo que aquí, bueno, ¿cómo revisaríamos este gobierno de la Cuarta Transformación? Me parece que... Porque va a ser un gobierno de Morena a Morena, o sea, es la primera vez que vamos a ver transiciones de un mismo partido político. Claro, yo creo que hay muchas cosas y dentro de la comisión y esta parte de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, no solamente en el ámbito nacional de lo que ha hecho el proyecto, ¿no?, del Proyecto de Nación, el proyecto de la Cuarta Transformación, el proyecto del presidente López Obrador, que fue un movimiento democrático, sin duda alguna, toda esta participación de Morena, que se dio a gobierno y que ha tenido esta vocación democrática de manera particular con muchos ejercicios. Este es uno de ellos, el proceso interno de Morena. Ahora, más allá de todos estos logros, que son varios, en el sentido de lo que realmente ha sido diferente, Nacho, me parece que el proyecto de la Cuarta Transformación, hay temas que antes se decían a nivel nacional, primero para comentar luego lo de aquí, que cuando asumió el presidente López Obrador, hubo mucha especulación y que si el dólar y que se iba a subir, este, pues, que estaba en 2035 en el 2018 y iba a llegar a 25 y 26 y todavía le ponían más pesos, ¿no? Hoy la realidad es que en el 2023, pues, tenemos una paridad del peso con el dólar de 17.95, que se ha mantenido. El salario mínimo, por ejemplo, que igual también es algo que planteó en su momento el presidente, en el 2018 estaba a 88 pesos y hoy en el 2023 está a más de 230 pesos, es más allá de un 130% para incrementar el salario mínimo y que esto tiene que ver con una base trabajadora, que tiene que ver con un tema también de igualdad, de equidad, de mejores condiciones laborales, en fin, una cantidad de programas, más allá de los programas sociales, ¿no? Que eso es otro tema muy importante por el tema igual de la igualdad, para darles posibilidades a los que menos tienen y hacer la realidad, el ejercicio práctico de, pues, que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás. Entonces, la cantidad de programas sociales, que esto es un tema importante, que le da, que compensa estas desigualdades por un lado, pero que por el otro también está habiendo crecimiento, igualdad y crecimiento. Y que en el crecimiento, bueno, están todos estos elementos de datos económicos. Yo creo que eso es muy importante. Y si vamos enumerando, pues, son muchos de los programas, muchos de los logros de la Cuarta Transformación. Creo que en Tabasco, bueno, pues, hay dos grandes proyectos, ¿no?, del presidente aquí en Tabasco, la propia refinería, que en su momento se verá, además, estos resultados, de lo que implica, ¿no?, la producción de barriles, ¿no?, de petróleo y que finalmente, la verdad, en el tema de la gasolina, que se ha visto tanto con lo que importábamos ahora con esta producción aquí de las refinerías, es el mejoramiento de las refinerías, pero en el caso de la construcción de la refinería Olmeca, pues, la cantidad de barriles que va a estar produciendo para diciembre y estas diferencias que nos va a permitir, este, pues, importar menos, ¿no? Ese es un dato fundamental. Y en el caso de la obra de gobierno aquí, pues, creo que hay un tema de infraestructura muy importante que todavía está en proceso. Mucha de la obra que se inició con el gobierno del licenciado Don Augusto y que hoy el capitán Merino está manteniendo y que se consolidará, por supuesto, el tema de atracción de inversiones, la parte de desarrollo económico. ¿Cómo es el tema del near-shoring aquí? ¿Crees que hay una oportunidad aquí en Tabasco, en el sureste? Claro, porque me parece que, además, yo creo que esto es un elemento, además por su ubicación, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido esas posibilidades, esas ventajas competitivas que nos pueden dar, por supuesto, mayores posibilidades de desarrollo para lo que es el Estado y sobre todo ahora por todo lo que implica toda esta infraestructura que tiene el propio Tren Maya, inclusive, ¿no? Que es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también va a haber un tren, ¿no? Que va a conectar dos bocas con Veracruz, eventualmente, ¿no? Ese, no, bueno, y el famoso que sí tenemos que consolidar aquí el ferrocarril también de Estación Chontalpa con la refinería. Y, claro, todavía hay una cantidad de infraestructura importantísima que se tiene que, y que se está generando y que se está también estableciendo. Creo que son avances significativos poder tener esta infraestructura y estas posibilidades de apertura para la actividad económica, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Yolanda, ¿qué tal? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Pues aquí, muy atentos también. Visitándoles. A lo que estás comentando. Bueno, fíjate que como, pues, vienes mencionando, pero también en este escenario que se viene hacia este proceso interno, Yolanda, yo creo que la pregunta al final no va a ser si se va a alcanzar la unidad, ¿no? Ayer la establecimos. O sea, pero si se va, si realmente se van a sumar, porque, por ejemplo, está el tema de las encuestas. Tú apareces con Javier muy por encima de los demás aspirantes, pero también ahí va a terminar el asunto del género, ¿no? Y es lo que va a terminar definiendo independientemente del resultado de la encuesta, ¿no? Y aquí la pregunta es si los otros aspirantes, ¿tú confías que los demás, si tú sales al frente, vayan a aceptar el resultado? Bueno, en caso que se dé, por supuesto que confío. Ayer fue, le comentaba yo ahora, Nacho, las, algunas características de la reunión de ayer y particularmente ese fue el tema, este, Mauricio, ese fue el tema de decir vamos en unidad, vamos a respetar los resultados y pues esto es un proceso además, ¿no? Finalmente, en las encuestas, pues este, pues el pueblo, y lo hemos dicho, ¿no? El pueblo es sabio y el pueblo va a definirlo y entonces pues nos tenemos que, este, asumir en función de los resultados de la encuesta. Y si a mí, en este caso, nos favorece, como yo en su momento, a quien favorezca las encuestas por el resultado de las mismas, ¿asumiríamos esta, pues estos resultados? Me parece que de la misma manera yo esperaría que también así se diga. Eso es lo ideal, pero bueno, no es la primera vez que se firma un documento y llegan a este acuerdo y se ha dado casos como, por ejemplo, el de Coahuila. Y aquí Tabasco, pues hay una situación que se dio en el evento este que se dio por la tarde con Claudia, ¿no? En donde se le dio incluso un agucheo al gobernador del otro grupo político, ¿no? Entonces, sí, pues sí queda esa duda, ¿no? Si al final, una vez conociendo el resultado, van a jalar todos en la misma dirección. Si se va a aceptar, pues, este acuerdo que se platicó, que se firmó ayer, ¿no? Tengo entendido, como mencionabas también, pues que Claudia habló personalmente con cada uno de ustedes, ¿no? Absolutamente. Entonces, les dijo personalmente, aquí está tu papelito, vamos por la unidad, ¿no? Así es. Así se dio, así se asumió. Exacto, exacto. Y, bueno, así esperamos que, por supuesto, se cumpla, ¿no? Que creo que lo importante aquí es otro elemento que hemos dicho, la congruencia. La congruencia en el decir y en el hacer. Y, pues, si no se respeta, pues son incongruentes, ¿no? Yo apelo y creo que así se va a dar. Lo asumimos todos. Ahí los cinco, inclusive, están las declaraciones de cada quien. Y todos, sin ninguna diferencia y variable, todos los cinco asumimos que sí, por supuesto, íbamos a respetar el proceso y los resultados de las encuestas. Así que sí confío. Por supuesto que confío. Me parece que el tema de la participación política local, yo creo que también hay que pensar en toda la ciudadanía, más allá también de la militancia. Y Morena, aparte de los militantes y simpatizantes, es un movimiento, es un partido que está abierto a muchas, ¿no? También, este, pues, a muchas personas que creo que también esa es la parte de la fortaleza de un partido como Morena. Y creo, y lo se dijo ayer muy bien, y más allá de las manifestaciones que se hayan podido dar el domingo, que creo que sí, por supuesto, me parece que ante todo, si vamos a anteponer la unidad y el respeto, pues es el respeto, ¿verdad? Eso, sí, indiscutible. Que se manifiesten de una manera, bueno, pues, cada quien se plantea y se evidencia, ¿no? Pero me parece que los compromisos de ayer por todos fue de una manera muy madura con una civilidad política y, este, y me parece que sí, por supuesto, yo confío, confío en esa civilidad política de todos los, este, quienes estuvimos ayer por la tarde, por la mañana tarde en esta reunión. Yolanda, ¿y tú crees que aquí también se vaya a hacer, o en otros estados, pero acá vamos hablando de aquí, que los que no lleguen, bueno, en el segundo lugar puede ser coronador o alcalde o algo así, o sea, que haya una repartidera de puestos o no veces. Pues mira, yo creo que ahorita lo importante es estar, ahora sí como es el tema, lo primero es lo primero, y es la coordinación estatal. Ya luego, por supuesto, vendrán, y esto es encascada y también es un, eso es un llamado a muchos que están aspirando, ¿no? A muchos del proceso local, obviamente, después de lo estatal, pero esto es como, al nivel nacional, se dio la coordinación nacional y ese era el propósito. Luego viene la coordinación estatal y en su momento ya será de la cantidad de aspirantes que hay por las presidencias municipales, las diputaciones locales, en fin, que son muy legítimas y que son verdaderamente de gente que ha venido trabajando de mucho tiempo, pero hay que esperar. Yo creo que aquí lo importante ahorita es al 30 de octubre la coordinación estatal y una vez definida esta, vendrá lo segundo, de manera inmediata, además, yo creo que este casi serán de las cosas que de manera inmediata se vayan a plantear, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. El día de ayer el INE dictó una serie de alineamientos a Claudia en sus giras, ¿no? Que tienen que ser en espacios cerrados e incluso por ahí se confundió un poquito con que había dicho que se suspendían, pero bueno, ya aclararon que no, que va a seguir realizando sus giras. Obviamente esto, pues, de alguna manera a ustedes les va a afectar porque, pues, también pueden ser denunciados por la oposición, ¿no? Por hacer estos recorridos. ¿Cómo vas a hacer tú tus eventos en estos días hacia el 30 de octubre? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo vas a manejar todo? En estas reuniones que hemos tenido, y la verdad que es muy importante y lo comento, que aprovecho, aclarar que no estamos en un proceso electoral, es un proceso interno del partido y que como tal están simpatizantes, militantes e inclusive grupos, otros grupos que ni siquiera también, bueno, que son simpatizantes hacia mi persona y que me han pedido una cantidad de reuniones, una cantidad de momentos que podamos tener un acercamiento, una retroalimentación y conocer más de Yolanda Osuna como aspirante en este proceso de la coordinación estatal. Entonces, en ese sentido, pues, sí, seguiremos cumpliendo con estos comentarios, con estas observaciones, pero nos seguiremos reuniendo con los grupos que nos han pedido que acudamos, que vayamos y estamos en este proceso de la coordinación estatal, en este caso a nivel de Morena en Tabasco. Entonces, vamos a hacer, vamos a cumplir, por supuesto, no vamos a infringir ningún procedimiento que esté normado de manera electoral, pero haremos estas reuniones como las tenemos previstas con el cuidado que siempre hemos hecho, ¿no? Tabasco tiene, yo creo que es un escenario distinto al de muchos estados, independientemente de las, de la competencia directa, ¿no?, entre los aspirantes, porque, bueno, el presidente es tabasqueño. Tenemos también a funcionarios de primer nivel que son tabasqueños, como el caso de Octavio Romero, está en Pemex. Ayer reapareció ya Adán en esta conferencia con Claudia, ¿no?, ya regresó de sus vacaciones y, pues, por lo que nos comentó ella también en entrevista, pues, ya está participando de lleno el propio Javier, que viene desde la FONATUR. Y, bueno, Yolando, es una que ha estado aquí en Tabasco, tú no has salido al escenario nacional. ¿Cómo afectan todas estas fuerzas nacionales, este proceso interno? No sé si has sentido una presión adicional, han llegado mensajes desde la Ciudad de México por ahí, este, queriendo mover un poco el tapete acá, sobre todo con estos personajes que, pues, tienen esta, esta fuerza política, ¿no?, tanto Octavio como Adán, como el propio presidente, que yo sé que no meten las manos directamente, pero mal que bien tienen influencia. Bueno, yo creo que aquí lo importante es, pues, el proceso como se está dando aquí a nivel interno. Yo siempre lo he dicho, este, he estado siempre en Tabasco, aquí nací, aquí viví, aquí estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aquí hice mi posgrado, salí un par de años a seguir estudios de posgrado también y regresé. Tengo 35 años en administración pública, tengo dos años como presidenta municipal de centro, hoy con licencia, y que, bueno, creo que eso es una gran fortaleza, porque finalmente para coordinar a nivel estatal estos comités de la Cuarta Transformación, pues, hay que saber y sentir y vivir y conocer a fondo las necesidades de nuestra población aquí en el Estado. Creo que es una gran fortaleza y, sobre todo, eso no me ha desvinculado de estas relaciones interinstitucionales que siempre he mantenido y que soy una convencida que, por supuesto, tú puedes vivir en un lugar, pero estar abierta a todas las, sobre todo, pues, hoy más en un mundo global, ¿no?, en un mundo en donde tenemos que tener el conocimiento de todo lo que sucede, pues, no solo en el país, sino en el mundo y sobre todo las circunstancias de la política en nuestro país. Efectivamente, Tabasco es característico en este proceso de las nuevas gubernaturas por lo que describes. Bueno, mi presidente es tabasqueño, ¿no? Siempre lo decía yo ahorita hace un momentito con Nacho que lo que yo comenté cuando me inscribí, Tabasco es que tiene esta vocación liberal, es la cuna de la Cuarta Transformación, porque de aquí surgió esta parte del movimiento democrático que Andrés Manuel López Obrador inicia y lleva a cabo y luego se convierte en gobierno. Estos actores de estos funcionarios políticos, bueno, me parece muy importante, pero de alguna manera, pues, este, uno interactúa en sus funciones como servidor público también con todos, con todas, y esto no limita absolutamente nada, al contrario, me parece que es una gran fortaleza y el poder estar también de manera, este, vinculada a la gestión, porque es otra de las características que yo he mantenido en cualquier cargo, en la gestión, ¿no? La gestión pública, hoy por hoy, pues, hay una gran obra aquí en centro, producto de una gestión que el presidente López Obrador autoriza, este, por vía con agua y que era una necesidad vital y fundamental, ¿no? Entonces, bueno, todas estas coordinaciones institucionales, este manejo de la gestión pública, que la he hecho, la sé hacer, pues, me ha permitido seguir y tener un contacto de manera, este, pues, cordial, este, además con todos y con todas, y bueno, pues, en el caso, pues, del licenciado Don Augusto, por, pues, sí, fue una, inclusive, yo colaboré con él y me invita a ser secretaria de Cultura en el dos mil diecinueve, fui colaboradora de su gobierno, es un, este, un agente que además, bueno, pues, nos une una amistad de familias, ¿no? De su padre, de mi padre, de, en fin, este, con otro, con ciertas personas, por supuesto que hay una cercanía mayor que con otros, pero eso no, eso no, este, impide que podamos tener una coordinación institucional con todas y con todos. Yolanda Azuna, pues, muchas gracias por esta entrevista, la verdad es que te deseamos toda la suerte del mundo, bien dices tú ya, en más o menos dos semanas, vamos a saber el resultado, y bueno, pues, ojalá, bien dice Mauricio, que sí haya la unidad real. Claro, yo creo que ese es el tema, ¿no? Este, y, y verán que sí, me parece que en la inquietud, que de esta participación de los tabasqueños en la política, ¿no? Creo que hay una evolución en estos análisis políticos y en los cuales hemos leído, hemos producido muchos artículos, ustedes mismos que tienen un análisis político de la situación en Tabasco, cómo ha ido evolucionando, me parece que también es el tema de ponerlo ya al día en esta evolución de las relaciones interinstitucionales y políticas de los actores, porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los tabasqueños, ¿no? Estos grupos luego de los actores políticos, estos rompimientos, yo creo que esa parte que se dio muchos años atrás, hay que evolucionar y hay que seguir adelante cuando hay un propósito común. Y creo que hoy en este proceso de la cuarta transformación para la coordinación estatal, pues nos une el mismo propósito, porque lo que queremos defender, pues es lo mismo, todos estamos en la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, me parece que va más para que podamos traer todos la unidad. Muchas gracias, Yolanda. Al contrario, yo les agradezco mucho. Saludos para todos. Y bueno, pues gracias, Nacho, gracias, Mauricio. Muy amables. Gracias.